Yotuberos, muchas personas pierden Google Chrome cuando eliminan programas gratis y al no leer bien, Google Chrome desaparece y es imposible volver a ponerlo en la computadora. Para solucionar este problema, pulsamos al mismo tiempo las teclas Windows más R y en la ventana que aparece ahora, escribimos Regedit y pulsamos en Aceptar. No le tema a la ventana que aparece ahora, ya que es muy fácil de usar. Pulsamos sobre la flecha Key Local Machine, damos un clic sobre Software, pulsamos sobre Microsoft, damos un clic sobre Windows NT, pulsamos sobre Current Version, Damos un clic sobre Imagen, File, Ejecución, Opción y para solucionar definitivamente este problema, eliminamos GoogleUpdate.exe y en la ventana que aparece ahora, pulsamos Sí, cerramos todo y nuevamente instalamos Google Chrome desde el instalador e inmediatamente Google Chrome aparece tal como usted lo tenía instalado la última vez que desapareció de su ordenador. Así de fácil y sencillo. Si te has suscribido a nuestro canal, YouTube te seguirá avisando sobre los nuevos videos que vayamos subiendo. Pulsando sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo poner la vista previa de Mac en Windows 10 y este link para aprender cómo se hace para pegar una imagen a una carpeta y este link para aprender cómo se hace para modificar un texto en Photoshop 2018 y este link para aprender cómo editar un documento escaneado sin usar programas.